Que se dedicaba más mi padre a Silberkin. ¿Por qué? Porque hasta le decía el águila real, el loquito, todas esas cosas. Y uno así apagadito. Tú lo sentías. Yo lo sentía. Y más que nada, yo te soy sincero, que eso fue un celo. Un celo de egos como hermanos. Que también existe y es válido, ¿no? ¿Por qué no? O sea, es una competencia. Yo siento que fue la competencia de que si mi hermano no podía, ¿por qué losito no podía? Pero tú cuando decidiste, oye, quiero entrenar y quiero llegar a ser luchador profesional, ¿y por qué no? Pues a llenar los zapatos y las botas de mi padre. ¿Cómo fue cuando recibiste la noticia de que tu hermano Silberkin había fallecido? ¿Por qué razón perdiste tu valiosa máscara? Si estaba yo creo que un 90-10 a favor tuyo en las apuestas. Yo no quiero que esa gente se sienta defraudada. Porque yo siempre he sido un caballero de la lucha libre. Y mi padre me enseñó a respetar y amar esto. El perder y despojarte de algo, de algo muy querido. Y en las acciones yo estaba viendo a mi hermano que abusaban de él. Lo pateaban, lo agarrían, lo derribaban. Le cargaban la mano. Le cargaban la mano. Eres un novato. ¿Cómo que es un novato? Recién llegado. Y ¡pam! Que me da un desconto. Ah, no me digas. Me apagó el ojo. Te metió un abrazo. Y sobreseguí. Seguí de tu esposa. Que en mi casa y con mi gente y con Latin Lover se me respeta. Amigas y amigos, es un placer nuevamente saludarlos. Su amigo de siempre, Latin Lover. Y les doy la bienvenida a un capítulo más de Luchando por tus sueños. El día de hoy tengo un gran invitado. Es un hijo de una leyenda de la lucha libre. Está haciendo actualmente su propia historia. Y es considerado una de las máximas figuras de la lucha libre. Él es el Dr. Wagner Jr. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás aquí, Juan? ¿Qué gusto verte? Bienvenido a tu programa. Adelante. Con permiso, me tocó el rey Maguí. Compadre. Vino hace rato Adolfo Tapia y se quería ver la silla por el respaldo. No, yo pensé que la quería reparar porque estaba hecho una ballena ese hombre. Mi querido Manuel, qué gusto que estés aquí con nosotros. El gusto es mío y un placer poder realizar esta gran plática. El nombre de Luchando por tus sueños es el nombre de nuestro podcast. Claro. Y obviamente se refiere a que todos cuando estamos chavos tenemos un sueño. Correcto. Y cuando luchamos por conseguirlo y lo hacemos realidad, pues llegamos al éxito, ¿no? Así es, así es. Y tú eres una persona súper exitosa, te has mirado desde toda tu carrera y sobre todo yo creo que tu vida, no solamente en la lucha libre, sino también en tu infancia, no fue fácil porque tuviste como padre una gran leyenda de la lucha libre, el doctor Wagner. Claro que sí, un gran señor, padre de familia, honradamente y admiradamente el señor doctor Wagner, creador de este legado, de esta leyenda, de esta generación que continúa. Sí, hoy por hoy. Quiero que me platiques, Manuel, ¿qué es? Porque es la primera vez que entrevisto a un luchador de descendencia de luchadores. Entonces, ¿cómo fue vivir de chiquito y tener un papá famoso y que fuera luchador? En el ambiente de la lucha libre te creaste, me imagino, ¿no? Claro, sí, en el ambiente. Primero que nada puedo platicar que mi padre era un señor muy estricto. Sí. Muy machista, en el sentido de que siempre quiso que él mantuviéramos una educación lejos de acercarnos a la lucha libre. ¿Afuera de la lucha libre? Sí, él no permitía. A pesar de que él estaba en el ambiente. Exactamente, él no permitía. Quizás yo siento que sus emociones o su pensar o su psique fue de que no nos envolviéramos en la lucha libre. ¿Por qué? Porque él siempre mencionó algo muy importante. A ver. Para ser luchador hay que tener hambre. Y yo decía, hambre, caray, pues sí, siempre hemos sido bien cuidados, bien educados, protegidos. No les faltaba nada. Nada. Era un señor siempre muy respetuoso con mi mamá, con una dama, mi señora madre. Sí. Respetuoso entre la familia. Y él quería que nos formáramos, que tuviéramos una arquitectura, una licenciatura, X cosas. Pero jamás pensó que fuéramos ser luchador. Que tuvieran una profesión. Que tuviéramos una profesión, una liceo. Como lo mencioné. Y que también estaba un hermano, que es Silver King. Tú tuviste el gusto de poderlo tratar, de poderlo conocer. Claro que sí. Y de alguna manera, él siempre nos mantuvo cobijados, sin que nos faltara nada. Más que la educación y la formación. Hacer unos profesionistas. ¿Cuántos hermanos eran? Una mayor, una dama mayor. Sí. Tu servidor, segundo hijo. Tercero hijo era Silver King, César González Barrón. Tú eres mayor. El de intermedio. Ok, sí. De mayor con él. ¿Y cómo fue tu infancia? Me imagino el ser hijo de un gran luchador y ver que llegaba de repente con un campeonato, de repente con la ropa llena de sangre o a lo mejor lesionado. ¿Cómo vivías tú esa etapa? Mira, privilegiado. Primero que nada, como te lo menciono, te lo reitero, no nos faltaba nada. Pero sí, a veces te puedo platicar de las carencias, pero afectivas, porque no teníamos un papá presente. Exacto, lo acabas de decir. Carencias afectivas. Carencias afectivas emocionales, que muchas de las veces son otros temas. Pero en el sentido de ahí lo hacía mi papá, mamá, mi madre. Mi papá en aquel entonces hacían jornadas, giras de hasta un mes, dos meses, que se venían a la costa. Entonces, ¿cuándo llegaba mi papá? Era lo máximo para nosotros, la imagen. El paternal que nos presentaba. Yo siempre presumía a mis amigos cuando llegaba a la escuela, porque yo veía a mis amiguitos que llegaban por ellos. Algún día va a venir mi papá, algún día va a venir mi papá y se va a presentar. Y cuando se presentaba, pues todos quedaban admirados. Un señor alto, moreno, fornido, la presencia. Y me decían, pues, ¿qué es tu papá? No les puedo decir. Cuidaba la incógnita de tu padre. Cuidaba la incógnita de mi padre. Entonces, de esa manera yo me sentía protegido y a la vez con la incógnita de no expresarles abiertamente a mis compañeros quién era tu padre. Y sobre ese misterio, ¿tú sabías que no podías decir quién era tu señor padre? No podía decirlo. ¿Sabías que tenías que guardar la incógnita? Yo les comentaba, ¿sabes qué? Mi papá es agente viajero. Órale. Pero agente viajero, pues, una persona con un portafolio y andar ofreciendo de ventas, qué sé yo, ¿verdad? Pero no hubo nada de eso. Yo era una persona totalmente deportista. El deporte que tenía mi padre. Claro, ¿cómo no? ¿Alguna vez lo llegaste a ver, Manuel, que venía lastimado, lesionado? Fíjate que te voy a platicar en una ocasión. Fuimos por él al aeropuerto y venía todo, todo con una lesión. Y el papá, ¿qué pasó? Dice, no, es que veníamos en un trayecto de Oaxaca a México para poder abordar el avión. Ok. Entonces el autobús chopó. Entonces dice que él venía dormido y se fue de frente y se estrelló contra el asiento. Y se pegó en la boca. Se pegó en la boca. Entonces todo venía todo abierto de eso. Como quiera llegamos por él. Nos dijo, llévenme a una farmacia. Sí. Y él se curó solito, agarró la oxigenada, meteolate, se puso las gasas y íbamos para el siguiente vuelo. Qué difícil. Qué profesión. Sí, claro. Él, porque una persona común y corriente puede decir, pues hasta aquí no estoy lesionado, estoy... No como las niñitas de ahora que un bracito ya no se quieren presentar. Sí. Eran unos señores, pero rudísimos. Exacto. Que tenían que enfrentar la siguiente fecha, el siguiente compromiso, la siguiente responsabilidad. Claro. Y él jamás dobló. ¿Alguna vez, Manuel, de chiquito llegaste a necesitar ese consejo de padre que hace falta? Porque a veces, digo, la mamá, igual que mi mujer, a veces cuando yo estuve luchando por 23 años, digo, mucho menos de los que tú estuviste luchando. Pero ella la hacía, así como tu señora madre, de mamá y papá a la vez. Pero a veces mis hijos tenían dudas que todos los niños varoncitos tienen y que les da pena hablarlo con la mamá. ¿Alguna vez sentiste esa necesidad de tenerlo cerca? Esa ausencia, ¿no? Esa ausencia. Claro que sí. Y cuando él se presentaba, pues siempre quería agradarnos de otra manera. Llevarnos al parque, llevarnos con él a las arenas. Siempre, pero siempre llevamos una arena hasta aquí. Hasta aquí. Ustedes, como público, al vestidor jamás entramos. Y como, digo, como luchador era una persona, arriba se convirtió en un rudazo. Una persona fuerte, un guerrero, que era difícilmente que alguien le ganara. Pero como papá era amoroso, era consentidor. Yo siento que el clásico saludito en la cabecita, el cabellito y todo, era muy rudo. Era de un carro. No se soltaba mucho, no era tan caro. No sé su temple, ¿cuál sería? Sí, sí, sí. Su psique. Ok. Ahora lo entiendo porque quería dar también, a lo mejor, cuando no quieren soltar un personaje, que nos quedamos en ese personaje. Porque también en algún momento a mí me pasó con mi familia que he tenido con mis hijos, ahora con la tercera generación, que es el hijo del doctor Vani Yuris. Que tú sabes, pero continuaremos con esa historia posterior. Pero sí, a mí esa carencia sí, era muy seco. Dices tú algo muy importante, que a veces el personaje te gana un poquito más a la persona. Y nunca hay que olvidar, señoras y señores, que quien le da vida al personaje, por ejemplo, en tu caso, al doctor Wagner Jr., es Manuel. Es Manuel. Pero a veces el personaje le llega a ganar a Manuel y se posesiona también del nombre de Manuel y de la persona. Y al que ves en la calle es a Wagner, no a Manuel. Exactamente. Se nos olvida un poco, a veces me pasó, pierdes un poquito el suelo. Sí. Cuando te llega la fama, cuando te llega el dinero, cuando te llegan las posiciones, cuando te llegan los beneficios. Pero pienso yo que son ciclos, ¿no? En esos ciclos, a veces no estás preparado para tocar tanta fama, ¿no? Exacto. Tanta algarabía del aficionado, tanto aplauso, que todos te quieren conocer, todos te quieren apapachar, todos quieren convivir contigo. Son transiciones que uno debe de ir viviendo poco a poco. Pero es válido, porque tú acabas de decir, son transiciones que uno tiene que vivir. Y sí las tienes que vivir, porque no hay un atajo o una vuelta que le tengas que sacar a eso. O sea, quien está destinado a llegar al triunfo, tiene que conocer la fama. Claro. Tiene que conocer el dinero. Exacto. Tiene que conocer las invitaciones. También los problemas. Las drogas, puede ser, algunas veces, las invitaciones, las propuestas indecorosas. Todo, todo. La gente que te va a estar apuntando con un dedo si le llegas a regar. Claro, y más ahorita, anteriormente estaba muy encubierto, ¿no? En el sentido, porque ahorita ya cualquier persona con la cuestión del cristal, la era del cristal, te puede filmar una foto, estás en un bar o estás en un restaurante y no es tu familia que está acompañado. Ok. Te pueden capturar y lo ventilan. Y le ponen el título, lo que quieran y ya te queman. Lo que quieran, exactamente. Entonces hay que tener cuidado con los detalles. Ahora que no traigo máscara, bueno, que perdí la máscara en una triple manía, me expongo más con mi familia. Inclusive me preguntan también por mi esposa, porque también tiene mi esposa, una red social. Ok. ¿Qué pasó? La reina, ¿dónde está? Le digo, hombre, no se preocupe, la dejé labrando trastes. Y ja, 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 ja. Y entonces así llega el vacil y ya se olvidan de eso, ¿no? Sí. Ya los desconecto un poquito, los desarmo y continuamos. Ok. Pero sí, la gente está al tanto de lo que estás haciendo. Perfecto. Y hay que tener mucho cuidado. Exacto. Decías, Manuel, hace ratito que tu papá quería todo lo mejor para ustedes. Así es. Pero lo que menos quería es que ustedes se acercaran a la lucha libre. Lo que menos querían, exactamente. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió ese acercamiento a la lucha libre? Fíjate que siempre mi padre nos fomentó el deporte. Sí. La práctica ya sea de karate, de box, natación, básquetbol, todo siempre. Yo nunca vi una botella de vino en la mesa. No. Yo veía comida, fruta, legumbres, bisteces, pollo. Todo saludable. Todo saludable. Correctamente. Entonces, él quería a la vez este detalle, que fuéramos súper sanos, súper concentrados en los estudios para ser los profesionistas. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pero siempre, Silverquín, una pilita. Siempre activo, hiperactivo, hiperactivo, para arriba y para abajo. Agarraba las botas de mi papá, se las llevaba a la escuela. Él sí presumía. Yo me imagino abiertamente a todos los compañeros quién era su papá, ¿no? Sí, sí, sí. Doctor Wagner. Se llevaba máscaras, llegaba enmascarado. Y luego le mandaban llamar a mi mamá. Oiga, César González, que por favor. Mi querido César, en paz descanso. ¿Por qué anda golpeando a los compañeritos? Cosa contraria, que yo era un niño muy tranquilo, muy pacífico. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Y no parece Riverdín de otra persona? Soy un demonio. ¿Te transforma? Entonces, esa variedad de personalidades se notó mucho. Y yo te puedo decir que emocionalmente, en un principio, cuando eras adolescente, lo sientes. ¿Por qué? Porque se dedicaba más mi padre a Silverquín. ¿Por qué? Porque hasta le decía el águila real, el loquito, todas esas cosas. Y uno hacía apagadito. ¿Tú lo sentías? Yo lo sentía. Y decía, bueno, ¿qué pasa con mi papá? ¿Por qué la preferencia? No sé si te ha pasado. No preferencia, pero sientes como que hay más inclinación porque hay cosas que más afectan al papá o a los gustos de uno, ¿no? Yo sentía una... Bueno, en aquel momento yo no lo comprendía y sentía que era una preferencia como hijo. Vas creciendo, vas madurando y vas aceptando que a lo mejor lo que comentaba mi papá es que tu hermano está loquito. Vamos a ponerle más atención. Exactamente. Vamos a ponerle más atención porque este... Te cuento una anécdota de Silverquín. Éramos chiquillos, venimos de un departamento, agarraba los cerillos, se metía abajo de la cama, pum, los trataba de encender, encender, pum, que prende el colchón. ¿Cómo que es? Vamos a correr y maquínate. O sea, si era travieso. Era un cabrón, culo, era travieso, era un cabrón. Por decirlo honestamente, muy hiperactivo y todo eso. No, yo serenito. A ver, el osito, hasta me decían el osito. Ok. ¿Dónde está Manuel? No, pues el osito está ya sentadito, quietecito, no hace nada, no hace travesuras, no dice nada. Calladito. Y aquel era un torbellito. ¿Y quién inició primeramente a entrenar lucha libre, él o tú? Eh, retomando lo que me preguntaste, él siempre fue amateur, lucha olímpica. Ah, ¿sí? Siempre, siempre. Yo, el osito, no, yo me quedo aquí, yo te veo y todo. Y era más hiperactivo. Yo, no, yo preparo los alimentos, yo preparo los sándwiches, vamos, la canasta, la maletita y se iba a entrenar. Ok. No, yo, a mí me gustaba, me gustaba mucho leer, ver audiovisuales y todo eso, más tranquilito, muy sereno. Ya cuando él empieza a entrenar, dije, bueno, ¿y dónde está quedando el osito? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo sigue? Y más que nada, yo te soy sincero, que eso fue un celo, un celo de egos como hermanos. Que también existe y es válido, ¿no? ¿Por qué no? O sea, es una competencia, yo siento que fue la competencia de que si mi hermano no podía, ¿por qué el osito no podía? ¿Por qué Manuel González no lo hacía? Y ahí voy, a entrenar también, a empezar a entrenar. Debuta mi hermano, y ahí voy a entrenar, porque mi sueño, volviendo a lo que dices, a mí siempre me ha gustado mucho el diseño de los automóviles. A mí me gustaban mucho los viajes. Sí. El ser, yo soñaba con ser piloto aviador, pero a veces no, pues no había, sí había el recurso, pero no, soy daltónico, padezco de una graduación para ver, esos exámenes que realicé para poder ingresar a una escuela, pues fueron nulos, entonces ya no continúe. Pero es un sueño que yo tengo, pilotear una avioneta, un avión o qué sé yo. Ok. No se logró, entonces me fui a los autos. Entonces me encanta a mí ser, agarras la carretera y vamos, a todo lo que dé, a reventar la máquina. Manejar, manejar. Sí, he visto que tienes autos así, camionetas, y te gustan los coches. Me gustan, me gustan los coches. Qué bueno. Y te gusta manejar también, disfrutas. Exacto. Pero quiero manejar mi vida, a ver si me va bien. Maneja tu vida primero. Manuel, estaba haciéndote la pregunta de cuándo entra la lucha libre a Manuel, el gusto. Obviamente lo veías el ejemplo con tu padre, pero tú cuándo decidiste, oye, quiero entrenar y quiero llegar a ser luchador profesional, y por qué no, pues a llenar los zapatos y las botas de mi padre. Fíjate, te voy a confesar algo, el primer doctor Vane fue Silberquín. La historia de él, cuando empieza a entrenar, empieza a debutar, creo que se dominaron dos estilos diferentes, porque Silberquín era muy espectacular, dominaba los brincos, la gimnasia un poquito, y yo como persona más seco, más rudo, más al estilo de mi padre. Ok. Más rudo, porque mi papá no era volador, era guerrido, fuerte, llave contra llave, resistencia, condición física. O sea, la lucha acrobática, dices tú, más cositas así aéreas. Silberquín. Y en esa época, en ese entonces... Estaban adelantados. No se veía la lucha acrobática, ¿verdad? No se veía la lucha acrobática, ¿verdad? No se veía la lucha acrobática, ¿verdad? Como ahora. Como ahora. Pero imagínate con la estatura y el peso de Silberquín, era más sorprendente. Pero también sabía llavear y contra llavear por tu padre, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, cuando estábamos en los entrenamientos, que fue el señor Gran Marcos. Gran Marcos. El señor Gran Marcos, señor, mi padre, y otro veterano ahí de Torreón, Coahuila, estábamos en los entrenamientos. En esa época yo trabajaba, ya estaba haciendo mis prácticas porque yo soy ingeniero en mecánica. Sí. Trunco, pero estábamos dentro de la carrera. Tenía un trabajo, yo ya estaba trabajando. Entonces yo me entero que Silberquín agarraba su maletita, se va a entrenar y volvemos ahora mismo. ¿Por qué yo no? Y ahí voy, terminando mi trabajo, voy a entrenar. Estamos en los entrenamientos y todo eso, continuamos, pero viene el debut de Silberquín y yo. Antes que tú. Antes que tú. Y era más chico que tú de edad. Era más chico que yo. Órale. Entonces, pues de esa manera él empezó a luchar y me entró el celo. Ya después de un año de que yo me preparé, empecé como doctor Warner Jr. Porque él sí y yo no, ¿verdad? Puede ser. Así es. Yo también, si él puede, puedo yo. Porque yo no. Así es. Entonces, ¿de qué manera? Que te platicaba que el doctor Warner fue el primero porque él ya estaba como local, tuvo la oportunidad de salir a la república y necesitaban un elemento para llevarse a Japón. Dijo, pues, ¿quiénes son? Y él valientemente dijo, pues, el doctor Warner. Pero, pues, el doctor Warner. O sea, como hay dos o qué. Ah, caray. Y se fue. Entonces, él. Usando el nombre de tu papá. Usando el nombre de mi papá. Se fue como doctor Warner Jr. Y empieza a hacer sus lances ahí en Japón. Cosa que no lo habían visto, que nadie lo hacía. Y sorprende al público japonés. Y bien chavito, ¿no? Que te haría unos 19, 20 años. No, pues, quédate súper chavo. Exactamente. Pasa esa situación. Yo me entero, yo teniendo nombre, pues, si la discordia, ¿qué pasó? Si tú tienes tu nombre como Silver King, ¿por qué fuiste? Que es que total pasó. Pero gracias a esa oportunidad que abrió el mercado, Silver King como doctor Warner Jr. Me llega a mí la oportunidad. No, pues, que queremos al doctor Warner, sé que andaba brincando, que andaba, pero, pues, yo qué brinco si iba a hacer, ¿verdad? Yo soy terrestre. Yo soy terrestre. Qué chido, yo no brinco ni vuelvo en nada. El único brinquito es de la saga, pum, para allá. Pero muy bien, muy bien mortal, sí, sí, sí. Entonces, es algo muy importante que a lo mejor el público no sabía. No, y te agradezco que lo cuentes aquí, Luchando por tus sueños. Y sobre todo, también agradecer a Silver King, en paz descanse, que él empezó abriendo el mercado de los luchadores también mexicanos en una de las luchas, la de la lucha libre más recia que es en Japón. La gente no lo sabe, pero yo creo que después de la lucha libre mexicana, o está a la par, la lucha libre de Japón, porque es una lucha muy, muy recia, diferente de la de Estados Unidos a la de otro país. Para mí, la lucha libre mexicana y la lucha libre japonesa son las más difíciles. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero irse tan chavito portando un nombre que era el de tu papá, pensando que era a lo mejor la máscara, obviamente, doctor Wagner. Pero el antecedente ya había ido mi papá en dos ocasiones a Japón. Había una historia allá. Ok. Y luego llega y sorprende a, como el hijo del Dr. Barney Jr. No, Dr. Barney Jr. sorprende a los japoneses. Y a esa edad. A esa edad. Mucha gente empezamos aquí en México y después ya aquí te seleccionan y te mandan a Japón. Él se fue a Japón. Él se fue a Japón, así es. Pero gracias a ello se me abrió el mercado. Claro. Entonces, la primera vez que me fui a Japón me acompañó el señor Kanek. Una leyenda también. ¿Cómo no? Que cuando yo llego como... Ya cuando hago mi debut como Dr. Barney Jr., llego al toreo, él me acoge, me empieza a decir, a dar consejos. Yo luché con su papá. Bien serio el señor, es siempre. Y respetaba, por supuesto, a tu papá. Exactamente. Claro. Pero hay algo, una historia muy importante con él porque me recibe, me acoge y me da la enseñanza como una leyenda. Porque él ya estaba en su logro total. Sí, estaba en su top, ¿verdad? En su top, o sea, estamos hablando del 86. Ok. 86, 90, que fue cuando yo debuté en 1986. Y ellos ya estaban como cocines, que eran dos caras, los misioneros, los villanos, Luis Mariscal, los fantásticos, toda esa gama. Hablando de 1986, compadre, te dije que este programa es de sorpresas. No sé si me vas a corregir o no, pero tengo este programa donde, según yo, fue tu debut aquí en Monterrey, en la Plaza de Toros. Dice, domingo 30 de marzo de 1986. 86. Y no estás como Wagner Jr., estás como el hijo del Dr. Wagner y TNT. Wow. Y arriba está el Ángel Blanco. Y mira, este es el programa. Creo que debutaste en una lucha semifinal. Sí, sí, recuerdo esta. En la tercera lucha. En la estrella estaba tu señor padre, Villano III, contra el Dr. Wagner, por el campeonato. Y en la semifinal, Mil Máscaras y Jambada, para el Tigre Mariscal y Ángel Blanco. Wow. ¿Sí recuerdas este programa? Sí, sí lo recuerdo con mucho agrado. Sí fue tu debut aquí en Monterrey. Sí fue mi debut aquí en Monterrey. Y en una gran plaza de toros, la monumental Monterrey. Así es. Y de ahí para adelante. Compadre. No, 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 no. Mucho, 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 mucho recuerdo. Fíjate que yo fue un, algo traumante, te soy honesto, el cambio de ser un hijo de una leyenda y llegar a la práctica de la lucha libre nacional, lucha libre mexicana. ¿Por qué? Porque siendo hijo de un gran señor, los compañeros se preguntaban, cuando llegue yo, vamos a ver si trae las mismas armas. Empiezan la comparación, ¿no? Exacto. O sea, sí es un arma de dos filos porque, por un lado, tienes el empuje y la fuerza del nombre de tu padre. Exacto. Pero, por otro lado, a ver, vamos a ver, a ver si está igual que su papá, la comparación, ¿no? Ya traía la consigna de que me pusieran en mi lugar. Ah, sí. O sea, ¿por qué? Porque mi padre, me platicaban que era un canijo que, si no traías condición, si no traías cuerpo, te arrastraba y te humillaba arriba del ritmo, por pláticas que yo escuchaba, ¿no? Entonces, ciertos elementos que aún me tocaron, imagínate, llega el hijo del doctor Wagner, sobres de él. No, y a lo mejor tu papá no los trató también a muchos. Y, ay, ahí viene el hijo. Bueno, pues aquí es donde, ¿no? Aquí nos vamos a, nos vamos a desquitar de todo eso, ¿no? Sí, 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 fíjate que tiene razón. Y son detalles que a lo mejor la aficionadora no se da cuenta, pero en aquel momento, cuando yo debuté, la crítica, lo que mencionas, no trae ni el físico, no se sabe parar, no es como su papá. Entonces, es una transición muy fuerte, una crítica muy fuerte, lejos de que vas construyendo poco a poco tu nombre. Haciendo tu propia historia. Tu propia historia, tu propio sueño. Exacto. No, aquí ya traía una etiqueta, como dijo el doctor Wagner Jr., y vamos a ver qué armas trae. Como te digo, un arma de dos filos. Así es. Pero sacaste la casta, hiciste, y sigues haciendo historia. Eres una de las grandes leyendas del pancracio nacional de este deporte espectáculo que es la lucha libre. Y, mi querido Manuel, quiero que me platicas de tu carrera, pero quiero finalizar el tema de tu padre. Tengo una historia que me contaba hace ratito un cronista de lucha libre, se llama Andrés, ¿qué? Andrés Pérez, de cuando él estaba junto con el solitario y el ángel blanco, que eran una tercia, no me acuerdo cómo le decían esa tercia. La ola blanca. La ola blanca. Que dondequiera que se presentaban, le causaban miedo a cualquier contrincante que tuvieran enfrente. Y que ellos habían hecho un pacto, seguramente tú lo sabes, pero a lo mejor la gente del público, los nuevos aficionados a la lucha libre, o la gente que no es de lucha libre, pero que nos sigue ahorita y está pendientes de este capítulo, de esta plática contigo. No lo saben, pero hicieron un pacto de que cuando se fuera alguien de aquí, de este mundo terrenal, iba a regresar para jalar a los demás. Exacto. Y tengo una historia que contar, que algunos ya lo saben, que venían del aredo de un matiné, de una función. Así es. Venían varios luchadores, entre ellos, pues tu papá que iba manejando. Correcto. Y el ángel blanco. Así es. Y dos o tres semanas atrás, ya había fallecido el solitario. El solitario. ¿Te acuerdas que había en una cirugía, no había salido bien y falleció? Y venían manejando en la carretera tu papá. Hubo un accidente porque venían, pues obviamente, con la responsabilidad, el compromiso de cumplir aquí en la Plaza de Toro Monumental, que hacía el licenciado Carlos Elizondo en Paz Descanse. Hubo un percance, un accidente, y ahí fallece el ángel blanco. El ángel blanco. Y tu papá termina gravemente lesionado. Te voy a contar la historia. Yo recuerdo mucho, ese día estábamos los dos aquí. Por primera vez nos íbamos a presentar en la Monumental como pareja. Estabas aquí en Monterrey. Estaba en Monterrey. Despertamos en la mañana, se despide. Hijo, usted no va a ir al doblete. Así decimos al doblete, el doblete en aquel entonces. Se queda aquí en el hotel, se acondiciona, se va. Nos vemos en la Monumental. Perfecto. Haces tus hábitos normales, te levantas, te asedas, vas a comer, te vas un ratito al gimnasio y te presentas. Entonces yo veía que mucho movimiento ahí en los vestidores y secretándose. ¿Qué pasa? Y mi papá no llegaba y no llegaba y no llegaba. No te pases. Y no llegaba. Y esa noche se iban a enfrentar a los ángeles blancos contra los doctores. Ok. Estaba el compañero ángel blanco ahí en los vestidores y nomás se me quedaba viendo. Y pues vamos a cambiar la lucha. ¿Cómo que van a cambiar la lucha? No sé qué pasó, que total, tienen que subir. ¿Cómo que tenemos que subir? Sí, los compañeros van a subir. Nos pusieron unos suplentes y subimos. Y bajando, justamente bajando, me dicen, venga, promotor, señor Elizondo. Carlos Elizondo. Su papá tuvo un accidente. ¿Cómo que tuvo un accidente? O sea, el accidente había sido temprano. Ya de regreso, ¿verdad? Ya de regreso, porque fue el matinee, eran a las 12 de las funciones, terminaban 2, 3 de la tarde. Sí. Y tenían que llegar a las 5 de la tarde, 6 de la tarde para cumplir. Sí. Entonces, digo, ¿por qué me avisas tú ahorita, señor? ¿En qué estado está? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasó? Sí, no. No, que falleció el señor Ángel Blanco. ¿Cómo? ¿Y mi papá? ¿Tú sí lo conocías también a él? Sí, al señor Blanco, en varias ocasiones. Total, sucede el accidente, me cambio luego y me voy al hospital. No, pues con la sorpresa de que tenían que intervenirlo quirúrgicamente. De la columna vertebral, que porque si no iba a quedar paralítico y todo eso. Las urgencias, ya lo habló mi mamá, ya viene la familia, estamos ahí en espera, en vísperas, lo que pase. Fue una noche tormentosa. De una noche fatal, porque no sabíamos qué hacer. Voy a esto. ¿Por qué los promotores, siendo que nos consideran como una materia prima, como una familia? Somos la materia prima. Consideramos, somos la materia prima, deberían de cuidarnos. Si había sucedido un accidente, pues de la mejor manera rescatar ese momento. Desgraciadamente falleció el Ángel Blanco, que iban otros tres compañeros, Iba Solar, Jungla Negra y Manu Negra. A ellos no les pasó nada. Pero entonces, ¿dónde queda esa humildad, esa humanidad como promotor en protegernos a todo lo que es la familia luchística? Ellos querían sacar el negocio como fuera, como se presentara y vamos. Metieron un suplente, íbamos a sacar el evento y salió. Se acabó. Y hablando de eso, mi querido Manuel, bueno, obviamente todo eso terminó en algo trágico, que fue el deceso del Ángel Blanco y la lesión y la cirugía de tu señor padre. Entonces, volviendo al tema que comentabas, que eran muy amigos, muy compadres. Sí. Pues se cumplió la profecía, ¿no? Ese momento cuando la ola blanca, en aquel momento, eran triunfadores los compadres, que era el Ángel Blanco y el solitario. Mi papá era un poquito más antisocial, siempre fue más... ¿Ah, sí? Sí, más reservadón. Más reservadón. Ok. Él se acababa de luchar y se iba. Se regresaba a su hogar, como quiera que sea. Pero ellos sí convivían mucho y más porque eran de Guadalajara. Sí, sí, sí. Los que eran el Ángel Blanco y el solitario. Se va el solitario y tres semanas después ocurre este accidente. Se va el Ángel Blanco, tu papá queda lesionado gravemente. Sí, lesionado de la L3, L4 y L5. Se comprimieron. Él iba manejando, ¿verdad? Él iba manejando. Se comprimieron y ya no tuvo una discapacidad al caminar. No quedó totalmente paralítico, pero una discapacidad. O sea, ¿ya batalló o ya no pudo luchar después de ese accidente? Después del accidente ya no pudo luchar. Ah, ya no pudo luchar. Yo recuerdo mucho que después de la operación, cuando regresó, era un guerrero mi padre. Él decía, no, 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 a mí denme las muletas, yo me levanto y voy a seguir adelante. No quería dejarse caer. No quería dejarse caer. Y los doctores, no, señor, se va a lesionar, le acabamos de poner unas barras, las va a doblar. No, no, vamos a la chingada aquí, vamos. Deme mismo, no, era un... Es un toro, sí. Un toro, ¿no? Sí. Entonces él quería, se levantó a las tres horas después de la cirugía y quería caminar y todo. Yo creo que indudablemente quien más la sufrió, obviamente sus hijos, obviamente él, pero no hemos hablado de alguien que creo que sufrió más por todos lados que fue tu señora madre, porque tenía que aguantar verlo a él. A veces de mal humor, a veces triste, a veces enojado, a veces lastimado, lesionado. Y luego tener la sorpresa de que ahora sus hijos, Silver King y mi querido Manuel, habían elegido ser también luchadores profesionales. Y la gente que piense, oye, vos eres luchador y yo nunca me voy a lastimar, están totalmente equivocados, porque siempre va a haber a la orden del día una lesión. Porque señoras y señores, siempre tienen la seguridad uno que va a subir con bien, pero nunca sabes cómo realmente vas a bajar. Así es. Yo lo mismo tengo lesiones en la cadera, en las cervicales, algunas hernias, pero no son candidatos a cirugías, lesión en el hombro, en el cuello, pero ese espíritu que tenemos de guerra. De seguir adelante. De seguir generando y seguir sacando a la familia. Generar por convicción, tú sabes, te dedicas, te disciplinas. Eso viene. Eso viene. Pero el alma que llevamos, el espíritu, lo que tenemos adentro, que yo lo aprendí, que lo empecé a amar y que me lo enseñaron, lo respeto mucho. Ejemplo de tu señor padre, ¿no? Ejemplo de él. Ejemplo de él y de Silver King. Y de Silver King. Y yo sé que estas dos almas están aquí presentes, aquí están contenidas, porque ellos me dan la fuerza para seguir adelante. Podemos hablar de lo que sucesó de ayer, ¿verdad? Claro, claro. Tú sabes, estábamos ahí, el pócar de haces que estaba Vampiro, estaba usted, estaba Alberto y su servidor. Los cuatro, sí. Ahí en la conferencia de prensa de la triple manía. Y yo me sentí muy agradable, muy contento, porque éramos los únicos que estamos ahí presentes. Los únicos que fuimos llamados, ¿verdad? Porque tú lo sabes, representantes de la lucha libre, de momentos para todo el público, el interés que puede causar todo esto. Yo me sentía súper orgulloso y honrado, y no tanto, o sea, por el evento, sino por estar al lado de grandes figuras. Gracias. Yo nunca me he considerado un gran luchador, y a veces la gente me lo hace saber en las redes. Y yo respeto la opinión del público, pero de que fui negocio para la lucha libre, y que fui estelarista. Estelarista. Lo fui. Exacto. Nada más. Yo recuerdo una ocasión que ustedes se presentaban en la Arena Cuatro Caminos, y nosotros en la... Leandro Longoria, en Laredo. Ah, sí, era de pique, era Consejo Mundial contra la Tríplica. Exactamente, yo estaba en el consejo y me presentaba con ciertos elementos, ustedes allá, y el boom, pa, pa, pa. Esas veces, no sé si conoces, te recuerdas que los promotores nunca nos han cuidado, siempre nos dan... Ah, no, nunca. Ahorita vamos a hablar de los promotores, y del negocio y la lucha libre. Este, recuerdo mucho que llegaron ustedes, llegaste al Hotel La Fuente, muy famoso. Sí, ahí nos quedamos todos. Exacto, ahí nos quedamos. Entonces llegaron ustedes en la camionetita, bien trataditos, bien cuidaditos, llegó L.A.P.A.R. también, sí. Llegaron ustedes, y yo venía ahí con mi maletita. Y fue la primera vez que conocí a Adolfo. Ok. ¿Por qué? Porque venía una amiga en común. Ahí, este, ya después ella me platicó que cuando yo pasé, Adolfo comentó, les dijo a ustedes, y ese greñudito, ¿quién es ese greñudito gordito de lentes? ¿Y qué le dijo ella? Ya sabes, aquí él cómo es. Sí, ese es el Dr. Wagner. Ah, pinche muchachito. Sí, sí, sí. Y ahí pasó. Pero sí, este, recuerdo mucho ese momento de que, a veces, ¿cómo los promotores pueden sumar elencos? ¿Para qué? Para hacer todo un éxito. Hacer combinaciones como ahora lo que se va a dar en Triplemanía. Exacto. Gente de todo. Digo, y tú has trabajado en todas las empresas. En todas las empresas. Yo también te he trabajado, no todas las empresas, pero trabajé en varias empresas, Arena, México y Triple A. Y este, y ayer, que dije, oye, habiendo tanto luchador, y nada más estamos nosotros cuatro. O sea, qué padre y qué orgullo que regreses nuevamente tú a Monterrey, a una Triplemanía. Y voy a estar ahí, digo, no voy a luchar, pero no sabes eso. Para mí, y siempre lo he dicho, ayer tuve aquí a Octavio, mi querido cibernético, y le dije yo que lo que te da la lucha libre, y no me vas a dejar mentir, porque tú también has estado en realities, estuviste en Azteca. En la isla. En la isla. En las temporadas. Y no es, no te da lo que te da la lucha libre. No, para nada. Ni el sentimiento y lo que sientes arriba de un ring. No, no, no. Muy distinto. La afición, la energía, el aplauso, la negación, el abucheo, la mentada de madre, todo eso te nutre. Y le echas más ganas. Y conocer a tanta gente, tantos viajes, tantos pueblitos, porque... Todo. Cuando eres actor y que vas a una ciudad con una obra de teatro, normalmente llegas a las ciudades más importantes de México o de Estados Unidos. Pero cuando eres luchador, nosotros, señoras y señores, recorremos cada rinconcito, cada pueblito. Exacto, cada pueblito. Y más cuando empiezas, ¿o no, Manuel? Así es. Justo les había platicado a mi familia. Miren, yo llegaba a ese pueblecito ahí a luchar. ¿Verdad que sí? Ahora que veníamos en carreta. Yo he luchado ahí. Y no, que este hotel me daban así. Y esto así. Muchos recuerdos. Exacto. En verdad, maravillosos que para mí, uno dice, dicen por ahí que no escoge uno nacer, pero sí escogería de nuevo nacer en el hecho familiar del señor doctor Manuel. Sí. Correcto. Orgullosísimo. Orgullosísimo de tener este nombre, este legado, portándolo porque él lo formó. Ok. Y nosotros lo continuamos. Y ya vienen otras generaciones como el hijo del doctor Manuel y el galeno del mal y todos ellos que ya están. Qué responsabilidad para ti como hijo, qué responsabilidad para tus hijos a ti también representarte a ti dignamente. Y qué responsabilidad para todos los juniors que son hijos de papás famosos, porque son contados. Es más, los dedos de las manos son muchos para la gente que realmente puede llenar las botas o el equipo de lucha libre del papá. Exacto. Muy poquitos. Y ahorita para la tercera generación, que es mi hijo, que está haciendo sus triunfos, sus batallas, también lo comparan. No es cierto, no tienes, estás copiando los movimientos de tu papá, no tienes el carisma. Es un proceso que pasará, ahorita lleva una década, pasará otra década y ya se va a consolidar con él. Pero le está yendo muy bien ahorita. Muy bien, ahorita sí. Qué bueno. Y yo lo felicito, me siento muy orgulloso. Claro. Es el resultado de los consejos que le dio su abuelo, los consejos que yo le di y ahora los que tiene que aprender él dentro de las batallas. ¿Cómo? Con la experiencia que él pueda obtener en todas las batallas. Si tú viste y viviste en carne propia por todo lo que pasó a tu papá y como te dije nuevamente y te repito, de verlo lastimado, lesionado, accidentado. Y tú lo viviste también porque pues obviamente tienes, ¿cuántos años ya de carrera? De carrera, 36. Imagino que dentro de esos 36 años, obviamente muchos logros, muchos éxitos, algunos fracasos, muchas lesiones, por supuesto. Bastantes. Entonces, aún así, sabiendo lo que pasó a tu papá, lo que pasaste tú, lo que iban a pasar tus hijos, decidiste apoyarlos en su decisión de ser luchadores. Exactamente, siempre. Aparte de que su mamá, que es Rosy Moreno. Sí, sí, la conozco, gran luchadora también. Gran luchadora también. Mi primera pareja que formamos a mis hijos, tanto el hijo del Dr. Banner Jr., que por ese lado tiene dos años, dos escuelas. Dos escuelas diferentes. Las de los morenos. Los morenos. Y los de los Wagner. Claro. Entonces, imagínate. Pues, ¿para dónde te haces? Y jamás le dije, no, usted quiere ser luchador, prepárese. Y sobre todo, técnica, agilidad, destreza, llave, contrayave y el idioma. Es muy importante. Ahorita. Y otra cosa que también es muy importante, porque tú también lo haces. Le enseñaste a cobrar porque tú cobras muy bien. Para sobrevivir, para sobrevivir. Para invertir, para invertir. Es algo muy importante. Fíjate que, retomando el tema de mi papá, ya cuando él se lesiona, tú mismo lo dijiste, reniega mucho de su afección, de su accidente, de lo que sucedió. Entonces, empieza a querer demostrar que nosotros también teníamos la oportunidad. Porque yo le decía, papá, yo me quiero quedar a cuidarle. Porque estaba lesionado. Dice, no, 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 hijos. Ustedes tienen que volar. Ustedes tienen que hacer su propia carrera. No, papá, no te preocupes por mí. Yo aquí me quedo y ustedes vayan a desprender, a hacer su carrera. Qué maduro de parte de tu papá. Y siendo que en un principio no lo quería. Y ahora lo reconoció de que teníamos el talento y las actitudes para poder sobresalir en este mercado. Y qué tan grande tu padre el poder aceptar después de tener una vida tan activa de viajes de un día para otro. Llegar a casa nada más cambiar de ropa y volver a vivir. Ya me voy de casa. Exacto. Y de un día para otro, ¡paz! Se le corta todo. Es como una de que casas en el cielo, la agarras, la aprisionas, le cortas las alas y lo encierras. Qué difícil situación para poderlo asimilar. Psicológicamente, sí. ¿Verdad que sí? Así es. Me imagino, no quieren estar ustedes cerca de ahí porque... Mi mamá de veras es una persona que lo ayudó mucho. Sí. Mi mamá sigue con vida. Ella tiene 86 años, gracias a Dios. Y platicamos de eso. Oiga, mamá, ¿cómo le hacían? Bueno, pues antes era que el principio, el telegrama. Y luego que la llamada. Y luego que el mensaje. Ya cuando entra lo del cristal, pues ya es otra cosa, pero ya no lo promueve ella. Ok. Ya no estaba mi papá. Pero son cosas que... ¿Cómo va evolucionando la comunicación con tu familia, no? Siendo que a veces... Yo una carencia que tuve de mi padre, que ahora no la quiero tener con mis hijos. Digo, ¿por qué ya estoy más en casa, más tranquilo? Ya eliges tus fechas, ya sabes cómo moverte, ya sabes cómo cobrar, cómo desplazarte y todo eso, pero todo es una transición. Exacto. Todo es un aprendizaje, todo es un camino que muchos en la actualidad tienen que aprender. Exacto. Manuel, le dice a tu papá, tienen que volar, no les voy a cortar las alas, es momento de que ustedes despeguen. Despeguen. ¿Te vas? Y empiezas. ¿A dónde te vas? Me voy a México. Mi papá tiene una propiedad ahí. Esto, como estaba viendo tu podcast de Sergio Mayer. Ah, ¿qué Sergio Mayer? Él dijo a la alcaldía, no, a mi madre. En ese entonces era la delegación Iztapalapa. Ok. ¿Cómo es? Corrigiendo, ¿verdad? Ahí nos situamos, porque anteriormente habíamos hecho estadía ahí, cuando hubo una discordia entre mis padres que se separaron, y mi mamá se va a Torreón, nos lleva con nosotros, termino de estudiar, pero ya retomo lo de la cuestión de entrenamientos, debuta mi hermano, se concentra ahí en esa casa, nosotros vamos a Iztapalapa, igual yo también me concentro, y empieza ya la historia del Dr. Barney Jr., al rubro independiente, con el señor Flores, en 1986. Fue cuando tenía el contacto, que vendían las fechas, para venir acá a la arena con licenciado Elizondo. Sí, a la Monumental Monterrey, a la Plaza de Toros. A la Plaza de Toros. Y ahí empieza la carrera. Empezamos. Pachuca, Cuernavaca, Acapulco, León, Aguascalientes, todo eso. Toda la semana. ¿Los independientes eran del Toreo o no? Los del Toreo, la va a ser el domingo. Ok. Lunes Puebla, o te mandaban a León. Martes Pachuca o Querétaro. Miércoles Acapulco o Veracruz. Jueves Jalapa o Cuernavaca. Viernes Arenanesa. Si luchaste en Arenanesa. Sí, como no. Arenanesa o otros periféricos. Sábado, toda la semana había trabajo. Empezamos a practicar, a practicar, a practicar. Es las oportunidades. Ya cobijado, entonces yo en esa temporada con mi papá estaba ponchado. Así yo le decía, venga a ese papá, vámonos. Y me lo traía. Así. Y hace temporadas conmigo. Y fíjate un detalle que me acompañaba a las arenas. Y él siempre sentadito con su bastón, así en la una butaca. Llegaban personas. Un fotógrafo. Sáquese a la chingada, hágase para allá. Era muy rudo, siempre fue rudo. No aceptaba que lo molestaran. Entonces subía hasta las gradas arriba y ya. Más tranquilo. Más tranquilo. Ahí posaba, vea mi desempeño. Y yo bien alegre bajando. Yo dije, hice lo mejor de la noche. Me dice, venga para acá. ¿Qué chingados estaba haciendo entre todo el público? Y yo así. ¿Por qué, papá? ¿Qué pasó? ¿Estuvo bien la lucha? No, 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 no. Eso está mal. ¿Por qué, papá? El público va a verlo. Paga un boleto para verlo luchar arriba del ring. Arriba del ring. ¿Qué hacía entre el público? Y ya recibías. Consejos. Consejos, lo que fue bueno. Regaños. Lo que tú mencionabas en un podcast que estaba viendo tuyo, de que sí es verdad. El que está en primera fila, como el que está hasta arriba, tiene que ver la acción arriba del cuadro. Tienen derecho también a vivirlo igual. Y si tú andas fuera entre las gradas, entre los sillas, entre las gradas, ¿qué van a ver? No lo van a poder apreciar, ¿verdad? Luego, esto se volvió un circo de cuatro pistas, cinco pistas. Pero tú sabes que desgraciadamente a veces la gente no lo sabe, pero cuando tú te bajas, no es porque quieras bajarte, sino porque a veces vas. Tú llegabas de Torreón. Me imagino que llegabas con gente del DF, chilangos. Y las personas de por allá, digo, no se van a enojar, pero a veces nos sacan un pie adelante de nosotros, porque aquí vivimos en provincia. La vida un poquito más tranquila, nos lo veamos más suave. Y allá. Veracidad, vámonos. El que es más vivo es el que más tiene chamba. El que va un paso adelante tiene más ventaja. Entonces, a veces tú veías que un compañero se bajaba y andaba con otro allá y jalaba toda la atención y tú decías así. Yo también. Yo también. Y te bajabas y andábamos todos abajo del rin. Así es. Pero eran las circunstancias en las que nos hacían hacer eso. Él comentaba que el que no tiene recursos no se baja a las sillas. No necesita, ¿verdad? El que tiene demuestra, capta a la gente, capta a la atención, una llave, una contrallave, un castigo y está metida la gente. Pero el que no tiene recursos, ahí está la silla, tráetela y boom. Exacto. Esas giras que dices que hacías, de esa girita a Octavio, el cibernético, me la contó también. No sé, ahorita que lo estás contando. Ayer dije, órale. A ver, a diferencia es que ahí no tenía más que la presión de agradar al público y tú, aparte de agradar al público, tenías la presión de que tu señor padre te estaba viendo desde ahí. Te estaba viendo, exacto. Y que bajando sabías que te iba a jalar las orejas. Yo venía feliz acá, tranquilo. Y tú ubicabas. Del éxito de que toda la gente había gritado. Sí. No, no, momento, venga para acá. Ok. Entonces, a veces, eso falta en las empresas. Una persona que haya sido una gran estrella, que haya tenido mucha experiencia para corregir lo que sucede luego en los eventos. Ok. Y que te diga, los de la segunda o tercera lucha pueden hacer esto y los de la semifinal estrella no. O viceversa. Porque todos hacen lo mismo ya. ¿Estás de acuerdo? Variantes. Debe de haber variantes. Yo quisiera que, yo como les digo ahorita a las nuevas generaciones, yo quiero que haya muchos mil máscaras, que existan muchos rayos de Jalisco, muchos misioneros, muchos perro guayos. Pero no. No los hay. No los hay. Ya no hay ídolos. Ya no hay gente que digas, que digas, ah, el perro guayo. Ah, mil máscaras. Ah, ahora es un cartel comprometido con varios elementos. Fíjate que también lo he dicho yo, que para mí, dije, o estoy amargado, o me estoy haciendo viejo, pero no veo ídolos como antes. Entonces, creo que pensamos igual. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué crees, o a qué se debe que no haya ídolos como antes? Hemos maleducado al público. ¿En qué sentido? A ver. Que no tenemos el recurso de crear nuevas llaves. Con lo que te mencionaba, que impactemos arriba del río. Una sola persona que tenga un impacto. Cané como levantaba y tenía el impacto, ¿no? Ese era su feeling, ¿verdad? Ahí lo hacía. El radio de Jalisco, el tope de reversa. El perro guayo sus estacas. Exacto. Todas esas cosas. No llorando como changuitos entre las cuerdas y tratando de impresionar. Está sucediendo como cuando vas al tenis. Cuando falla. Exacto. O el punto. Así igual. No, que tengan el drama, el interés ahí. Que esté cautivo el público. Ahora, ¿cómo se va a zapar? ¿Cómo lo va a derribar? ¿Cómo la resistencia y el golpe? A seguirlos, a castigarlos. O sea, todo eso ha faltado. Ahora se la pasan las cuerdas. Tú ya estás hecho, mi querido Manuel. Pero hay gente que yo veo que viene empujando muy fuerte y que no son principiantes y que ya tienen años trabajando. Te voy a comentar de uno y tú dime qué es lo que piensas de ese luchador. Lo vi y tengo viéndolo como un par de seis, más o menos como seis meses. Bien. Y creo que es uno de los luchadores más completos y tiene buenos castigos y ya vean muy bien y se le están abriendo la puerta también en el extranjero. Y es Reggio Montano. Y ojalá que un día venga aquí para tenerlo en un capítulo más de Luchando por tus sueños, el hechicero. Ah, muy bueno. Se me hace un luchador muy completo. Muy completo. Saca unas llaves que, como lo dices tú, sin tanta acrobacia y obviamente que hace muchas acrobacias, pero saca unos castigos, unas llaves que saca la respuesta del público inmediata. Yo lo vi ahora que se fue a... le dieron la oportunidad en NIW. Sí. Con el Este Barbón, Henderson o algo, no recuerdo. No recuerdo subir un güerito, un güerito. Y le metió varios variantes que dije, ah, caray, yo me sorprendí. Sí. Dije, qué padre que... Y tú para que te sorprendas, mamá. Exactamente. Está cabrón. No, no me sorprende el que andas en las cuerdas, no. Me sorprende la variante de una llave. El trabajo arriba del ring. El trabajo arriba del ring. Ok. Lo derribas, lo enredas y le das una variante quizás a una suástica, a un tirabuzón, a una Nelson, que desde ahí lo desplaces hacia abajo y lo enredes con otra llave. Dijo, caray. Y con otro estilo de lucha libre del oponente, porque hacerlo con alguien que es también mexicano, pues tiene la misma escuela. Y estaba cautivando al público de Estados Unidos. Doble mérito. Exactamente. A mí me cautiva como público mexicano. Sí, sí, sí. Entonces, y ahora tiene la estampa, está grande, está formido, tiene buen tonelaje. Se ve bien. Se ve bien. Y eso es un, como decía mi padre, te lo reitero, para ser luchador primero hay que parecerlo. Exacto. Estatura, tonelaje y corponencia. Lo que pasó, la experiencia que yo tuve en Japón, de que asistí cinco años contratado, cuando vino la tendencia de que se llevaban a luchadores a la WC, a la WF cuando era. No era WWE, era WWF. WWF, sí. Entonces, yo estaba contratado por cinco años ahí en New Japan. ¿Y te quedaste ahí a los cinco años o ibas y venías? Tres semanas en Japón, una semana aquí y así. Pues vivías allá prácticamente. Exactamente. Entonces, yo recuerdo, ahora las estrellas que están actualmente eran los Green Boys. La tarea de los Green Boys era llegar temprano, entrenar, no, primero, llegar temprano, acomodar sillas y ubicar el ring, poner sillas y entrenamiento. Poner el ring también, ¿eh? También, o sea, la enseñanza del estilo japonés, la doctrina de japonés. Si la gente que no lo sabe, los luchadores de la primera lucha son los que llegan, barren, acomodan las sillas y arman el ring. Y luego lo desarman cuando termina la lucha, ¿verdad, Manuel? Entonces, cuando fui contratado, yo, paralelo a lo que había hecho mi papá, a lo que había hecho Silver King, diseñé una máscara, si me la permiten. Bueno, gracias. Le quise integrar porque, si tú sabes, mi papá usaba el color blanco, ¿no? Completamente. Totalmente blanca, sí. Esta es ya con un diseño de unas águilas que él siempre admiró a la cultura azteca. Ok. Entonces, aquí se define un águila de cuando caza en el lago de la gran Tenoch, la serpiente, ¿no? Sí. Aquí también, paralelo a eso, le integré esta máscara, que fue el tricolor, colores patrios, blanco, exactamente, integrando la serpiente y el águila. Y esto fue lo que me abrió mucho camino en Japón, la diferencia, porque mi papá había hecho su temporada Silver King y yo dije, bueno, yo era como cautivo al público japonés. ¿Cómo hago que me identifican? Fue cuando porté este diseño. Cómo ser diferente. Exactamente. Pero tú empezaste con la máscara blanca, ¿verdad? Con la máscara blanca. Después innovaste y empezaste a hacer cambios. Exactamente. Y cada máscara tiene un cambio diferente, mira, esa máscara también es tuya. No, y ahí sí tenemos, esa es la de Triple Mania 25 cuando la posté. ¿Y esta? Esa es una de los diferentes colores. Hasta rosa tengo. Y ahí están las de tus hijos también aquí atrás de ti. Exactamente. Y quiero que sepan, querido público, que la máscara de Dr. Wagner está catalogada dentro de las cinco máscaras más hermosas a nivel mundial. Presentes en los mundiales, en los invernales y donde se practica el deporte. Entonces, es una representación, algo muy digno para el legado de Wagner. Y esta que fue la de Triple Mania 25, donde tuve una noche desafortunada. Por cierto, aparte de que hice una noche desafortunada, hicimos ahorita un Facebook Live y yo quería que la gente participara porque la gente está haciendo de luchando por tus sueños un éxito o que le vaya bien. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, quiero que ellos participen con nosotros, Manuel, y que nos hagan preguntas, ¿verdad? La clásica. Exacto. ¿Por qué te vendiste? Ya van a empezar. Bueno, esa es una de esas, pero no es por qué te vendiste. Yo más bien lo podría poner de esta manera. ¿Por qué razón perdiste tu valiosa máscara? Si estaba yo creo que un 90-10 a favor tuyo en las apuestas. Mira, ya había un antecedente de que en una ocasión llega un promotor y pone la cartera. Vamos a hacer una lucha de apuestas. Perfecto, ¿y qué quiere decir eso? Pues que vamos a rentar un local grande, queremos muchos aficionados, ¿y quién va a ser el oponente? El famosísimo y único Adolfo Tapia, Elia Park. Ahí va, contra él, primeramente. Primeramente. Ok. Yo creo que por eso yo le digo, hey, compadre, ¿por qué te enojas, güey, si no era tu oportunidad? No era para ti. ¿Qué cosa? ¿Qué no es para mí? No, pues nos íbamos a poner en la madre a ver quién era mejor, ¿no? ¿Qué tal tú la pierdes o yo la perdía? No, pero esa máscara para mí yo la siempre estuve siguiendo y por eso a veces se molesta conmigo, ¿verdad? Pero pues no fue culpa tuya. Exactamente. No se dio y se fregó. Se fregó. La promoción viene triplada, igual, dice, necesitamos un festejo muy importante. Sí. Triple Mania, 25, 25 años de la compañía. Ay, hasta me dio calor, ¿puedo quitarme la compañía? Compadre, tú te puedes decorar aquí y vamos a tener más views. Entonces, ellos quieren un encuentro importante, claro que sí. ¿Con quién va a ser? No, pues que con la imagen de Triple A. ¿Quién es? No, pues que Psycho. Psycho, Psycho. ¿Pero qué méritos tiene Psycho? Dije, bueno, me lo chingo. Creo que fue una de las luchas más confiadas que yo tuve para poderme enfrentar ante ese elemento. Pero yo no sabía, o quiero suponer que ese elemento venía con todo. Venía con todo a consolidarse para poder lograr lo que yo había logrado. ¿Tenía el hambre cuando en algún momento lo tuviste? Exactamente, cuando lo tuve yo. Ok. Entonces yo llegué analizando esa situación y todo ello a ese momento del confort, que a veces te llega en la vida, que lo tienes todo, no necesitas entrenar, no necesitas prepararte, tú eres el chingón, tú eres lo mejor. Ya estoy hecho. Ya estoy hecho. Y perdí la máscara. Entonces yo le digo al público, cuidado con esos detalles, cuidados con ese confort, porque luego te establece en ese sentido de que no quieres avanzar, no quieres más, no quieres más, no quieres más. No, no, no. Entonces para mí fue un tropezo muy grande que llegué a perder la máscara, inclusive no sé si me permitas que me la despoje. ¿Eso es tu programa, hermano? Porque yo no quiero que esa gente se sienta defraudada, porque yo siempre he sido un caballero de la lucha libre y mi padre me enseñó a respetar. Voy a amar esto, esto, esta máscara, esta incógnita, porque también en un momento dado mi padre la perdió y sé lo que se siente, lo que viene después de esa noche, el perder y despojarte de algo, de algo muy querido, de algo muy amado. Yo no sé, hermano, que para mí me dio muchas batallas y mucho, mucho aplauso dentro de los aficionados. Después de esa noche recapacitas, dices, bueno, es que te pasó, que te sucedió y sabes que, como el haber venido, tienes que renacer. Lo sabes, hermanito, agradezco infinitamente que estés aquí contando esta gran historia de la máscara. Yo sé que tú sabes la verdad y que mucha gente, conocedores de la lucha libre, aficionados verdaderamente a la lucha libre, la conocen. Pero tú para muchos, sobre todo niños y aficionados de Hueso Colorado, eres un superhéroe. Los luchadores, para mucha gente, somos superhéroes. Entonces el hecho de estar ahí, va a ser una lucha más para él, va con alguien que va empezando y tener un tropiezo. Señoras y señores, no es el final de la carrera. Se perdió una lucha, pero no la guerra. Mandó la guerra. Mandó la guerra. Exactamente. Y además, déjame decirte, hermano, que mucha gente pensó que al caer esta máscara de una gran leyenda de la lucha libre, sí va a acabar tu carrera, pero conocieron a Manuel y le sigues dando vida. O sea, lo diversificaste. O sea, ahora eres Manuel, eres Wagner, eres los dos y vienes con mucho más fuerza. Y la gente, si no hubiera funcionado, Manuel, después de haber perdido la máscara de Wagner, no llenarías arenas, hermano. Pero donde quiera que Manuel, doctor Wagner se presenta, es una taquilla asegurada para los promotores. Por eso que donde quiera que lo veo, tiene trabajo. Lo veo en aeropuertos, lo veo en centros comerciales, lo veo en diferentes ciudades. Te sigo, soy fiel admirador de tus redes sociales y donde quiera. O sea, está súper activo. Y lo más, lo que más te agradezco y más te admiro, Manuel, es que no eres un luchador más ni eres del montón. Tuviste ese gran ejemplo de tu padre, de tu madre, de tu hermano en paz, descansa, de toda tu familia, de todos los que te quieren. Y supiste administrarte, ahorrar, sigues generando, sigues viviendo, te vistes chingonamente bien. Me gusta tu forma de vestir. Tienes unos hijos espectaculares que siguen triunfando con ese ejemplo que les diste. Tienes una mujer de esposa muy guapa que te acompaña y te apoya siempre. Y eres un ejemplo a seguir, carnal. De verdad te lo digo. Muchas gracias. ¿Desde cuándo quería invitarte? Cuando yo ya iba de salida fue cuando me empecé a tocar, a topar con Manuel. Y muy poquitas veces compartimos el ring. Son pocas las batallas que hemos tenido arriba del ring, pero sí nos seguimos dentro de la carrera porque yo siempre he admirado a las personas también. Igual es recíproco que se cuidan, que se cuidan en el sentido físicamente que dan. Como una vez dijo mi papá, como te ven, te tratan. Entonces siempre hay que llegar a la línea porque si no te van a tratar como barracho y para nada. Y tú eres una de las personalidades que ha sido avanzando, creando muchas cosas, realities, participaciones. Toda una gran carrera también de la lucha libre como el artístico. Un poquito de todo. Bastante, bastante. A todo lo hacemos, no nos quedamos quietos, tú sabes. Entonces ahora lo que cuando me despoco en la máscara, nace un rey, dije rey, pero rey, rey Wagner. ¿Por qué? Porque un rey ha sufrido muchas batallas, ha subido triunfos, ha sufrido derrotas, ha meditado cómo llegar a una de nuevo otra batalla. Puta, sí, cierto. Entonces eres un rey, un rey dentro de la lucha libre. Entonces cuando nace ahora el personaje de rey Wagner y por eso la mezcla dice no. Y unos promotores a ver me dicen no es que queremos a doctor Wagner. Sí, sí, yo llego y lucho, participo, pero yo respeto mucho al público. Por eso me la quito al final del evento. O intermedias y todo eso respetando al público. Porque no falta el crítico que no me interesa. O sea, los dejo con su crítica vendido, que eres un fraude y que ya no les sé. Muchas cosas, infinito. Pero eso mira. Pero ellos están así porque confiaban mucho en que te ibas a ganar. Claro, los defraudé. Fue una derrota, pero recuerda que somos seres humanos. Claro, eso que te digo. Nadie no es perfecto, nadie para nada. Que me diga que él te tira la primera piedra, que sea perfecto. Sí. Entonces así hemos avanzado. Y lo que sí, ahora hay que prepararnos para lo que continúa. Que continúa, como tú dijiste, hemos ahorrado, hemos invertido. Generar recursos, generar de otra forma. Promover trabajos, ofrecer a todo. Promover, promover. Ya que me estaba retirando yo de la lucha libre, me acuerdo que un día intercambiamos teléfonos en un aeropuerto. No me acuerdo en qué ciudad. Pero luego me hablaste y me dijiste, oye, mi querido Víctor, ando poniendo un gimnasio. Bien. Es correcto. Yo creo que era una ilusión, un sueño que tú tuviste o que tenías. Y lo lograste. De eso se trata, señoras y señores. Así es. Este programa de ver cómo gente empieza desde abajo, va creciendo, va derribando obstáculos, tocando puertas y si no puede tocarlas, si no las abren, las tiran. Así es. Y este señor, además de tener un gimnasio que está increíblemente, ya lo vi, muy grande, también sigues fomentando el deporte espectáculo de la lucha libre y tienes una arena, ¿verdad? Un domo. Un domo. Un domo. Y haces funciones también. También ahorita. ¿Y te programas o nada más le das oportunidad? No, fíjate que ese sueño, luchando por ese sueño de compartido de mi padre, porque siempre me dio el consejo de, hijo, esas celulitas que están ahí de niños o jóvenes en la esquina, mejor invítalos a participar en el deporte. Y era un sueño que también tenía de mi padre para tener un área destinada para todas esas celulitas que estaban ahí. Entretáñolos de alguna manera. ¿Que invitaras a los chavitos, te decía? Exactamente. ¿Es en serio? Me decía, ¿sabes qué, hijo? Crea un centro recreativo, un centro cultural, un centro del deporte, para que todos los que veas, bájate, invítalos y llávalos ahí. Ese sueño me lo compartió mi papá. ¡Órale! Entonces yo me di a la tarea del sueño, también promovido por mi padre, llevarlo a cabo. Y mira, se le cumplió. Te voy a contar una anécdota, Manuel, si me lo permites. Es tu programa, pero lo quiero contar. Porque me identifico mucho contigo, hermano. Cuando yo puse el gimnasio, también era un sueño que yo tenía. Entonces, pues empezamos, compramos un terrenito al tío de mi esposa. Era una... Eran unos villares en una colonia popular, donde yo me creía que es la colonia moderna, aquí en Monterrey, Nuevo León. Y empezamos a hacer un pisito, y el otro pisito, y mi papá decía, me dijo, ábrelo ya. Le digo, papá, no mide tanto el gimnasio. Quiero hacerlo de tres pisos, para que, pues, obviamente entre más gente. Entonces empezamos a equiparlo, poner espejos, los baños, los sanitarios y todo. Y cuando ya íbamos a pintarlo por fuera, hice lo que tu papá te indicó, o sea, que en mitad de los chavitos estaban en las esquinas y cosas así. Sí. Entonces me fui a los barrios donde sabía que eran expertos y buenos para el graffiti. Ah, ok. Y fui y me bajé del coche. Y cómo están chavos? Y qué onda mi latín? Pues yo ya luchaba. Le digo, chavos, miren, en ese edificio que está ahí, en tal avenida, voy a poner un gimnasio. Y mañana o pasado mañana vamos a pintarlo por fuera. Claro. Y la verdad no me gustaría que me lo fueran a pintar. Al contrario, quiero ponerlo a sus órdenes. Por si quieren, en lugar de estar aquí perdiendo el tiempo sin hacer nada o quieren hacer ejercicio, yo les voy a regalar tres meses y no les voy a cobrar inscripción. Si se quieren después escribir con tal de proteger ahí, pero también fomentar, porque también si puedes ayudar, ayuda, amigo. Claro que algún día tú y yo necesitamos ayuda y nadie más que nosotros sabemos quién fue quien nos tendió la mano y quién nos dio la espalda que tal ratito me vas a hablar también de eso. Y pregúntame cuántas veces me han grafiteado en 26 años que tengo con el gimnasio. Ninguna y por enfrente hay un banco. Este hay un cajero. Hay una casa de préstamo y todos grafiteados. Y ya este estuvo aquí, ya sabes, en inglés y a mí nunca. Y eso lo agradezco. Claro, un respeto que te tienen. Sí, un respeto a todo lo que les ofreciste. Y hay mucha gente de ahí y han salido campeones en fisiculturismo y nosotros les ayudamos. Claro. Ahí tenemos los tres líneas de suplementos que al rato te voy a hacer obsequio de un botecito de aminoácidos. A todos nuestros invitados se los hacemos llegar y me siento, o sea, te digo, me identifico mucho contigo. Muchas gracias. Porque también hiciste algo por la gente que quiere hacer algo. Del sueño de mi padre que los invitara a practicar al deporte y más la lucha libre. Enséñanos a luchar, hijo. Le digo, papá, si me ha aprendido, ¿cómo cree? Dice, no, tú por la de fuera. todos los ahí a ver qué elaboran y todo eso. Entonces se ha ido creando. también ahora tenemos un restaurante. También ahora tenemos un restaurante, muy gourmet. Qué bueno. La carnita asada, ya sabes. Vender ahí a un lado posicionado como Rudolf Grill. Rudolf Grill, cuidarlo, cuidarlo, ahorrarlo e invertirlo. Consejo que me dio mi padre y mi madre. Mi papá me decía, hijo, lo que gane, del 100% que gane usted, el 50%, el 50%, ahorrarlo. Guárdelo. Lo demás se lo gasta como usted quiera. Chingueselo. Ah, perfecto. Mi mamá, hijo, ya guardaste 50%. Ahora hay que invertirlo. Dieron las raíces, fue lo que me enseñó mi mamá. La mejor inversión. Exacto. Un lotecito, unas casillitas y todo eso. Y así, así se fue formando. Porque nadie nos enseña. Recuerda cuando llegamos a una carrera, ¿qué queremos primero? La fiesta. Comprar cositas, materiales, tu carro, esto, la ropa, vacaciones. Pero nunca crear alguna fuente de trabajo que te tenga también un beneficio posterior. Exacto. Entonces, ahora les recomiendo yo a los jóvenes que vean, que cambien su mentalidad. Porque todo es nuestro sueño que es tener una casita. Exacto. Pero no, mejor vamos a crear fuentes de trabajo, negocios que después tenemos un beneficio. Bien pensado, amigo. Bien pensado. Bien pensado y bien ejecutado. Bien ejecutado. Hiciste y te costó mucho trabajo hacer tu propio legado, tu propio nombre, tu propia dinastía. Obviamente apoyado por tu padre y ahora pues le sigue tus hijos. Mis hijos. ¿Has tenido de todo entre fracasos y triunfos? Me imagino, no me imagino, estoy seguro que más triunfos que fracasos. Has conocido medio mundo, gracias a la lucha libre. Y me imagino que todavía tienes mucho que darle al público. Porque Wagner sigue vigente y sigue activo. Y hay mucha gente que sigue vigente solamente por estar, por hacerse presente, pero ya no tiene más que ofrecerle a la gente. Bien. Tú sí. ¿De dónde sacas tanta fuerza, tanta energía? Tanta pila, tanta energía. Sí, porque te veo en todos lados, compadre. Fíjate que es, es algo maravilloso. Y aparte te cuidas, te sigues cuidando. Y quiero que sepas, perdón que te interrumpa, estábamos viendo una foto de él, ¿no la pueden tomar? Es que arriba cuando tenía máscara, con la cámara que tienen ahí, portátil. ¿Era cuando empezabas, no? En 1900, sí, en el 90, por ahí puede ser. ¿Y no sé qué edad tenías? Yo comencé a los 21. ¿Y ahorita qué edad tienes? 59 años. Pues tienes mejor cuerpo, mejor físico ahorita, que antes. La verdad. Te voy a robar, te voy a robar, te voy a robar. Eso es disciplina. También tienes. Yo también tengo 56 años. Los cuadritos y todo eso. Ah, bueno, sí, pero tu físico. Mira, ahí están. Qué bárbaro. Fíjate que, en aquel entonces, en aquella temporada, se usaba mucho la cuestión de ser muy robusto, ¿no? No existía tanto. Usted vino a revolucionar ese detalle de ser definido y todo eso. Los cuerpos trabajados, ¿verdad? Los cuerpos trabajados. Sí. Y entonces, ahí era muy metódico en el sentido de que tortas, tacos, refrescos, cerveza, de todo. Pero tú sabes que descubres que la nutrición adecuada es lo que cuida la formación. Y te da una vida más longeva. Exacto. Y con calidad. Con calidad. Y sin problemas de salud. Y acuérdate que cuando tú estás mal de salud, no eres el único que sufre, sino también quien está alrededor de ti, que es tu familia. Entonces, por salud hay que cuidarse, hay que alimentarse bien y hacer casualmente ejercicio. Ay, mami tiene 85 años. Digo, mami, ¿cómo la ha hecho? Órale. ¿Cómo la hace? Dice, hijito, nada más. Frutita y cafecito. Pero pues tu papá comía todo eso, ¿verdad? No, de todo. Yo recuerdo que aquellos, las bombas les llamaban huevo, avena, leche, frutas, toda la licuadora. Sí. Para adentro. Pero tú sabes que el azúcar es muy dañino. Sí, ya lo sé. El tipo de carbohidratos también es muy dañino y todo eso. Entonces vas abriendo camino dentro de la nutrición y te empiezas a cuidar. Comer para sanar, no para nutrirse, para sanar. Sí, Manuel, quiero hacerte esta pregunta porque quien nos está viendo pensaría que pues has vencido todos los obstáculos y que tú luchas por la escuela que tienes de tu padre y por la gente de la vieja escuela. Bien. Fue fácil entrar y mantenerse. Obviamente para mantenerse te ha costado bastante porque no solamente es llegar. El trabajo más difícil es estar al día y estar activo y mantenerse. Es correcto. En un principio, como te comentaba la consigna de que a ver si trae las armas para poder seguir luchando como su padre. Te agarrabas, yo tengo anécdotas con los compañeros que llegas hasta el roce de los vestidores. Bueno, pues qué traes, qué onda, qué te hice o qué te debo. Llegaste a pelearte con algunos. con los villanos. Derecho. Estábamos en una batalla. Sí. Y no falta el chap, el chap, el chap, el chap. Te calientas, te calientas, te calientas y continúas por el respeto al público y la ética profesional que tiene uno. Pues no, no demuestras lo que hay, verdad? Cuando te calientas después, porque te puedes calentar ahí arriba y te agarras a trampones, pero de uno mejor bajando. Profesionales. Profesionales. Arriba, respetando la ética del espectáculo y abajo. Bueno, qué onda? Qué pasa, Manuel? Practica mejor. De aquí no sale. De aquí no sale. No, resulta que este compañero Tommy, si lo identificas, cómo no? Tomás? Tomás, el gran Tommy. Sí, que ahora después de que te madreas con ellos, pues te vuelves súper fuerte. Sí, sí, te respetan. Sabes? Te das tu lugar, te das tu lugar. Exacto. Igual estamos al toma y daca, continuamos la lucha y bajando. Bueno, qué pasa? Él me abordó. Bueno, le digo de qué? Pues le estoy respondiendo. No, tú no me puedes responder. Le digo, por qué no? Eres un novato. Cómo que es uno? Recién llegado. Y no me digas. Me apagó el ojo y sobre se ríe tu esposa. Desde que no? Desde que no? Y suelo y el otro encima y llegó Raimundo y me lo quitó. Su hermano? Su hermano. Le digo no, 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 déjalos, déjalos solitos. Aquí no, no te me, que no yo no estoy metiéndome, nada más te estoy separando porque ya te puse en tu madre. Ok, no hay problema, pero yo no me voy a dejar de usted porque yo a usted le respondí y nos agarramos. Después con otras, con los brazos. Uy, eran bien peleoneros. Todos los brazos. Tú sabes que llegamos al mundo de la lucha libre y dices qué onda? Qué pasó aquí? Tarde que de pronto tienes que defenderte. Exactamente. Y de ser un muchachito cuidadito, educadito y todo eso. No, no eras como César, no eras bien tranquilo, bien tranquilo, pero fíjate, ahí fue al revés, porque recuerdo que yo acompañé a mi hermano a la pieza revolución, no luché ese día, sino que en las acciones yo estaba viendo a mi hermano, que abusaban de él. Lo pateaban, lo agarrían, lo derribaban, le cargaban la mano, le cargaban la mano. Entonces, acabó la lucha de ellos y se metan al vestidor. Y yo ya desde afuera, mucho ruido. Y sale un compañero, oye, no, que están madreando tu hermano. ¿Cómo que están madreando? Y ahí vengo en chinga. Ah, tú no estabas en esa lucha. No, yo no estaba en esa lucha, si no estaba acompañando mi hermano. Y ahí fue en chinga los vestidos. Bueno, pues qué pasa? No, pues qué, qué te metes? No, los brazos. Estaban regañando a mi hermano, mi hermano así sentadito en la banca. Y yo creo ya se habían trompeado primero por el ruido que se oía. Sí. No, que tienes ahí acosando a mi hermano. Qué onda? Qué pasa? Pues tú también. Y que se me deja venir el brazo de plata. Pongo que le cabezó y nos empezamos a dar. No me digas. Exacto. Y nos empezamos a dar bonito. Y recuerdo mucho que en la acción se cansó el güey y me dice, espérate, espérate, déjame descanso. No, y tú sigue, tú me dices cuando agarres aire. No, sí, así yo mismo. No, en serio, en serio, o sea, por eso te digo, o sea, no hay maldad en uno. Ok. Estaba recién llegado y todo eso y pum, que nos agarramos y todo eso. Y espérate, espérate, deja agarrar aire, ahorita te madreo. Lejos de yo acosarlo. Sí, ahí hubieras aprovechado el momento y lo hubieras cosido. Y exactamente lo hubiera cosido y ya sus hermanos llegaron y todo eso. No, ya cálmate Pepe, que la chingada que es el otro. Ya agarré a mi hermano y ya nos fuimos. Al otro día nos habla la oficina. Bueno, qué pasó y que no cada quien sus golpes. No, no que vamos a hacer las paces y la chingada. Vamos a seguir trabajando. No hay problema. Y así. Y te agarraste con los más difíciles. Villanos, brazos, brazos, otra persona, el señor en paz de escala en Lismar, que también igual. Ah, también. También, pero ya fue un poquito más consagrado cuando. Es que yo digo que es como si ahorita un muchachito me quería faltar al respeto. Que me quiera agarrar golpes a manotazos. Tranquilo. Tú tienes que responder. ¿Qué es lo que hace? ¿Respondes o le dices ubícate, respeta? Tú sabes que arriba se respeta el espectáculo. Sí, aunque tengas ganas de darle la madre, te aguantas. Y abajo, y abajo, así el mismo señor. Venga. ¿Qué le pasa, joven? Yo trabajo con su papá, 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 papá. Le digo, ¿qué sé yo? Usted me está también lastimando. Ah, sí te estoy lastimando. Pues aquí también te voy a lastimar. Uy, que pues hoy, órale, nos empezamos. No, no digas. Entonces, ¿qué haces, de verdad? ¿Y tu chavo? Pues tienes que defenderte. Yo tenía un poquito más de experiencia, pero sí también el señor. Y fíjate que tengo varias anécdotas que me han contado el señor Lismar. Yo lo veía bien tranquilo, señor, pero varias veces se peleaba. Era bravo el señor. Ah, sí. De Guerrero, ¿no? Tú sabes. Si era, creo, de Acapulco, Guerrero, sí. y te enseñan, y te enseñan, te enseñan y respetan, te enseñan a respetar, te das tu lugar y tú sabes que en el medio se empieza a golpear. Pero te empiezas a dar tu lugar. Claro. Y cuando inicias en la lucha libre, pues empiezas, vas con la bandera blanca, ¿no? De paz y todo bien. Y te empiezan a picar y me duele y no te quejas, te vuelven a chingar y me duele, pero no te quejas. Y llega un momento, un punto donde ya no aguantas y realmente tienes que meter las manos. Tarde que temprano. Y muchos te respetan en ese sentido. Subes, te das tus buenos golpes, tus buenas llaves, tus agarrones y todo eso y bajando tranquilo. Y ganes o pierdas ya como quiera. La gente sabe que no te dejas. No, no te dejas. Verdad. Triunfé esa noche, perdí esa noche. Ni modo. Fue la batalla. Exacto. Entonces, ahí en ese sentido y hay muchos compañeros que también calladitos. Como van, vienen, tú sabes. Es que así tiene que ser. Así tiene que ser. Te tratan bien, los trato bien. Me cargan la mano. Así le digo a mi esposa, atráteme bien, si no. Así se llora. Cómo van, vienen. No hay cosco. No hay cosco. Esas fueron las peleas y luchas difíciles ya en el vestidor. En el vestidor. También en Japón. Un japonés, Kanemoto, me da unas patadonas y yo le dije, bueno, pues qué traes. Igual nos agarramos a Katona. En el vestidor. En el vestidor igual. Pero te das a respetar igual. Logras tu posición, te respetan. Ok. Y sigues adelante ya. Y arriba del ritmo, no peleas, sino las luchas más difíciles para ti. Imagino que tienes varias anécdotas o luchas en tu memoria que me puedas decir, puta, estas fueron de las más difíciles de las que más me acuerdo. Fíjate que un buen guerrero, un buen luchador, un buen guerrero, es Adolfo Tapia. Es un toro, es un cebu. O sea, no lo doblas. Resiste, resiste, Aguanta vara, ¿verdad? Aguanta vara. Guerrero también es otro de los... ¿Último guerrero? Último guerrero también es otro. Atlantis. Tiene mucha condición. No, 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 mucha condición, mucha resistencia. Y se mueve y te pone la llave, aguanta y todo eso. El mismo Canek también. Señor, te carga el peso y... Mañoso, tú sabes, pero aprendes mucho de ellos. En el buen sentido. Te carga el peso, significa que cuando estás llaveando, te deja caer el peso y tú te quieres zafar de la llave, sí te zafas, pero ya te quitó tres, diez segundos de aire. Sí me zafo, señor, pero pues bájese de arriba. Te carga ahí el caguamón, ¿verdad? Sí. 130 kilos, pues imagínate cuánto. Ok. Hay luchadores que no fueron tan famosos, digo, fueron famosos, pero no tan famosos, y que a mí me gusta el arte de llavear y contrallavear y que él lo hace perfectamente bien. Uno de ellos y sigue luchando, ya no mucho, pero creo que no fue muy bien utilizado o vendido el señor Solar. Solar, sí, no sé dónde lo veo y siempre que lucha es de la vieja escuela, es un llaveo y contrallaveo tan bonito. Tan bonito. Verlo él, el negro navarro también. Fíjate que el negro navarro tiene una dualidad porque cuando empezaba con los misioneros era muy agarrido, no usaba mucho la técnica. Pero sí sabía. Ah, no, claro, siempre la sabía, o sea, se entregaban los compadres, el signo que era muy agarrido, muy locochón y todo eso, siempre andaba en las nubes. No sé por qué va que se metía. Yo lo agarré una vez cuando andaba en las nubes y tuve el honor de quitarle la cabillera. Fíjate. Ya cuando iba de salir al señor. No, no, no. Si lo hubiera pescado en sus buenos años, me pega. Dicen, platican por ahí que tuvo una anécdota con mi papá que lo hizo renegar mi papá al signo, más joven. Ah, sí. Y que se le puso. Dijo, no señor, yo también se tira el golpes. Ah, cabrón. Y yo, eso me gusta muchachito, eso me gusta, que saquen las agallas. ¿Lo hizo qué? Sí, lo hizo, que se encendiera, que se encendiera y todo eso. Y ya después la consignera contra mí me da unos buenos. A ver aquí, sí. Reatazos, señor Babyface, también unos chaps. Ok. Tremendos y todo eso. Cosas que mi papá, pues, yo que culpa tengo, ¿verdad? Exacto. Fueron experiencias con el señor, pero a mí se desquitaron conmigo y pues tienes que sacar las agallas de alguna manera. Sí. Mi querido Manuel, si volvieras a nacer, ¿qué cambiarías? ¿O de qué te arrepientes que hayas hecho y que dijeras, esto no debía haber hecho? No voltes a ver a tu esposa, cabrón. Porque a veces decimos, oye, pasó el tiempo y tal vez esto lo hubiera cambiado, si hubiera podido. No, todo ha sido perfecto. No te arrepientes de nada. De nada. Todo ha sido perfecto. Todo ha sido maravilloso. ¿Cada momento lo has vivido pleno? Cada momento, cada ciclo de... Yo digo que en la lucha libre son décadas. Cuando llega este verbum del señor Perro Aguayo, que el señor nomás hacía esto y tenía a toda la afición entregada. Canek también, que estaba en su momento. Don Pedro Aguayo tenía un gran calor, ¿verdad? Uf, ese señor. Y no tenía físico, pero tenía un carisma. Los pantalones también. También. Y le entró. Él decía, y lo he platicado varias veces, porque yo lo veía bien lastimado. Y yo le decía, ¿pero cuándo se va a usted retirar? ¿Por qué Milatin? Le digo, porque usted ha hecho mucho. Sí. Igual que tú, supo invertir. Exacto. Puso su negocio, su bonita casa, su familia, su gimnasio, sus centros comerciales. En fin, muchas cosas, locales comerciales, perdón. pero él decía, Milatin, tardé mucho para llegar a cobrar lo que estoy cobrando ahorita. Y retirarse. Y antes tenía que hacer un chingo de cosas para que me pagaran. Y ahora hago dos, tres cositas nada más y es cuando estoy ganando. Y aparte, yo no puedo vivir sin la lucha libre. Correcto. ¿En tu caso es igual o tú crees que vas a retirarte plenamente? Quiero, hay dos cosas. Como venía platicando precisamente con mi esposa, ¿cómo quiero que el público me recuerde? Ok. Porque todo lo que sube, tiene que... Algún día, ¿verdad? Bajar, descender. Entonces, yo quiero que me recuerden ese top. Arriba. Arriba. Hay compañeros, el señor Mil Máscaras, dices, todavía quiere presentarse y el señor es una eminencia. Tiene una inteligencia, olvídate. Muy culto, sí. Muy culto, pero ya físicamente... No, no se puede ni subir al ring ya. Exacto. Entonces, mejor pasemos a otra cosa. A otra. Ahora que sí, nos preparamos para llegar a este éxito, pero no nos preparamos para retirar de ese éxito. Ahora que viene. Esa es la pregunta que a veces me edito yo. Ahora que viene. No sé, a lo mejor pertenecer a una empresa y como instructor, o como pláticas motivacionales para el elemento, o poder educar sobre los elementos. Eso podría serlo después de que ya no fuera luchador. Pero ya en la lucha libre, Manuel, ¿qué te falta por hacer? Decía mi padre, más arriba de las lámparas, ¿dónde? Ya no. Porque hay varios clientes que quieren enfrentarse contigo. Ah, hay varios clientes. Sí, ahí está Adolfo todavía que se quedó con la espinita clavada. Que no pudo con la máscara, no se pudo dar, pero pues ahí está tu cabellera también. Bendita cabellera. ¿Por qué no? Y nada más que... Que se formen. Digo, obviamente va a ser una lucha difícil. No, sí. Porque pues es un guerrero también. Fíjate que en la temporada aquí en Monterrey, precisamente, él estaba cobijado a bajar la promoción de la señora Lila. Ok. Y él escogía los elementos. No, tráeme a Wagner. ¿Por qué a Wagner? Es que con ese me doy unos buenos tiros. Y nos dábamos bonito. Ah, y quien salía ganando era el público. Olvídate. Porque era buen espectáculo lo que daba. Y muy profesional, señor. Y bajando. No se quejaban. Gracias. Porque se cargaban la mano bastante fuerte. bastante fuerte. De hecho, me acuerdo que un día te lesionaste el hombro, no te abriste. Con una lámpara y todo eso. Muy respetuoso y todo eso. Y jamás, nada de que tienes, que tienes, cada quien, lo que se logró arriba, cada quien es hasta ahí. Muy buena temporada que es. Qué bueno. De los realities que me puedes contar. De los realities. Porque no me vas a dejar mentir, de la lucha libre te vieron y de ahí te jalaron. Fíjate que fui llamado cuando estuvo, un realito anterior estuvo Choker. Y me llaman a la entrevista. A ver, haga unas entallas. Le digo, ¿por qué señor o qué? Dice, no, es que Choker vino aquí a dar las narices. Pues que lo agarró todo lastimado. Sí. Tú también estás bien lastimado. Sí, pero en esa época todavía. Aguantabas. Aguantabas. ¿Verdad, vieja? Todavía que dice una cosa. Estoy. Me pusieron a hacer lagartija, sentad ahí. Le digo, ¿qué por qué? Dice, no, es que la tamboli se cargó a Choker en una acción. Y se lo llevó ahí colgando porque no podía. Digo, no señor. ¿Era para qué programa? El reality. La isla. La isla. El primer día con el señor Limón. Limón es ahí el productor. Azteca. En la entrevista de Azteca. Ya nos fuimos, se realizó el reality, no pudimos avanzar y todo porque teníamos compromisos. Quedamos un convenio nada más ahí. ¿A ciertas semanas? A ciertas semanas, pero tal cual. Mucha gente pregunta, ¿y si es verdad lo que sucede ahí? Le digo, sí. ¿Por qué? Dice, no, ocho horas de filmación. Y el catering atrás, se van a su cuartito, descansan. Le digo, no, así no es. Así no es real como lo es. Es que uno no lo sabe porque no lo vive. Exactamente. Entonces, playa baja, playa media, playa alta, las circunstancias que se van dando, pero es verídico lo que pasa ahí. Ya en la segunda temporada, conocí al señor Julio César Chávez, al boxeador. Gran campeón. Gran campeón. Gran campeón y un poquito, este, medio, tocadito. Sí, tantos chingadas en la cabeza. Tantos chingadas. A veces estaba platicando una cosa, luego se brincaba otra cosa y lo dialogaba con él. Entonces se renegaba, se ponía ahí todo intenso. Te mandamos un abrazo, Julio César Chávez. Puedo hablar, señor Julio César Chávez. De la salud de las escrituras. Tú habla, compadre. No, 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 estaban así en su casa. Todas aquellas personas de alto rango, empresarios de otra. De otras cosas. De otras cosas. Que le gustó su casita donde estaban festejando y todo eso. Y que le dijo, se la compro campeón, ¿cómo ve? Ah, sí, dame 50 millones. Bueno, vinieron, pum, que le traen el bonchizote. Ah, lo dejaron sin casa, sin nada más de una blada. Esa es la madre, pa' que digan las dos. A Julián César Chávez. Y pues ni pongo echarse para atrás, no. Pues es la manera de vivir de ella, no. Le dijeron todo eso. Compadre, yo no te veo a ti todavía en el final de tu carrera, al contrario, todavía te veo regalándonos grandes hazañas arriba de un rin, pero también tengo buen ojo, fíjate, te veo haciendo televisión. Ah, mira, sí. Y creo que te gusta hacer televisión. Me encanta, me encanta. Me encanta la cámara. Me veo cuando te entrevistas, lo veo cuando estás actuando, cuando estás en un reality, porque el reality también es espectáculo. Es espectáculo, exactamente. Y creo que te gusta la televisión, ¿verdad? Me llama la atención. Si te llamaran para hacer algo, no sé, teatro. Menos bailaré, porque tú sí, mis respetos, piensa izquierdo. Amor, diles, por favor, piensa izquierdo. Alguna novela, compadre, podría ser. De un buen rudo, ¿no? De un buen rudo. Un malo. Un malo. Maloso hasta para delgado. Muy bien. Mi querido Daniel, pues ha sido un placer tenerte aquí. No sé si. Muchas gracias. Tengas algo más que agregar, que quieras compartirlo con todo tu público. No, es cuestión de amor, respeto a todo lo que vivimos cada momento, y más en este bello deporte de la lucha libre. De verdad, admirado lo que desempeñamos arriba de un ring, como tú mencionabas. Podemos subir, pero no sabemos si vamos a bajar. Y si tenemos la oportunidad de bajar y que estamos abajo de un ring, poder compartir todos los letros que hemos tenido a través de nuestras carreras. Órale. Tu carrera, mi carrera. Algo muy importante. Qué chingo, amigo. Muchas gracias. Por último, última pregunta. Mejor empresa para ti, sin que te quede nada. Nada más tienes dos opciones. Consejo Mundial de Lucha Libre o AAA. AAA. Son diferentes. Cada quien tiene sus políticas. Sí. Mira, yo siempre he dicho, si tienes el talento, te ofrecen muchas cosas. Si no, te quedas en el camino. Y es recíproco. Te dan, tú les tienes que entregar. Sí. No es 50, es 100 por 100, porque ellos exigen el 100. Y tú también les tienes que dar el 100. Pero tú trabajaste mucho más años en la Arena México que en la AAA. Así es. No, casi fue similar. Ah, ¿sí? Casi fue. Ya tienes también bastantes años en AAA. Ajá. Y tú sabes cuando hay proyectos para ti. Ahora que sí los identificas, vamos a platicar qué proyecto hay para mí. Si no, ¿para qué? Vamos a darle oportunidad a todos los nuevos elementos. Yo te voy a contar algo cuando este, perdón. No, no, qué padre que dices. ¿Qué pienses así? Una, una experiencia que tuve con el señor Canet. Era un trío, a lo mejor era, era, era Canet, Wagner y otro elemento. El señor nos daba la autoridad. El primer elemento entraba, luchaba. Segundo, nos decía, ándale, acá vence el ring, que ahorita voy yo. Ya, hacía mi mejor esfuerzo, luchaba, el otro elemento, tampoco, le damos el relevo. Pum, bien plantado el señor y ya la gente. Entonces dices, bueno, yo quiero llegar a ese nivel de cautivar al público, nada más saltando, entrando y. Que con su sola presencia, ¿verdad? Exactamente. Con dos, tres cositas y hace que la arena explote. Que explote. Otra experiencia con él. En la arena México, íbamos de pareja, él y yo, contra los, los, esto, los, el Silver y el Tejano. Por los campeonatos. Pum, pum, entramos, derroté a uno al Tejano, derrotó al Silver King. Era una caída, una, dos, tres, y yo así, en la magnificencia. Y ahí fue cuando le dije, señor, ¿por qué no entra ahora? El señor se bajó indignado, porque yo había derrotado a los dos oponentes, y se fue el vestidor. Llega el vestidor, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ya se fue. Ah, se molestó. Se molestó. Y entonces dices, bueno, si primero me enseñó a que yo fuera así, ¿ahora por qué me voltea la carpeta? Entonces, como tú dices, a veces formas enemigos dentro del medio luchístico. Sí, exacto. Celos, egos. En todos lados hay, hermano. En cualquier ámbito laboral hay. Así es. Se me estaba pasando, y una disculpa, no quería hacerte esa pregunta, porque sé que es un tema delicado, pero no me quiero retirar y despedir del público, sin antes preguntarte, ¿cómo fue cuando recibiste la noticia de que tu hermano, Silver King, nadie había fallecido? Recuerdo muy bien, estábamos en el gimnasio, estábamos en el gimnasio ahí. ¿En tu gimnasio? En mi gimnasio, y recibo una llamada. A mí, de principio me extraña mucho, porque el hijo del santo fue el que me llamó. Oye, Manolo, así me dice, ¿qué pasó mi santo? ¿Toma algún medicamento, algún tratamiento a tu hermano? Le digo, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me estaba llamando, porque yo sabía que estaba mi hermano, y que era en Londres. ¿En Londres? en Londres. Le digo, no, 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 ¿qué pasó? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, no, 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 está bien ahorita, ahorita te llamo de nuevo. Y le cuento a mi esposa, bueno, pues, ¿qué pasaría? Muy alarmado, lo escuché nervioso y todo eso. Bueno, pues, ojalá Dios mediante todo esté bien. Pasa como 45 minutos, una hora, y ya me da, me da la noticia. Un toque difícil, y qué fuerte. Él fue el que, el que me dio la noticia, ¿sabes qué, hijo, este, tu hermano acaba de fallecer, le dio un infarto, un infarto fulmeante de arriba del rino. Entonces, pues, quedas en shock, ¿no? Algo inesperado. Sí, porque no estaba enfermo, no tenía problema. nada, nada, algo inesperado. Él nunca, dijéramos, tomaba estupefacientes, se drogaba, una mala persona. No, era un chavo sano. Fíjate, yo te puedo platicar algo de él, que él, él, él me decía, hermano, arrepiéntete. Y yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Dice, no, ya estamos en los últimos días. Le digo, ¿por qué? Él estaba muy integrado a, a la religión ya. Ah, ¿sí? Ah, el pastor. Ok. Se estaba preparando para ser pastor, porque había tenido unos momentos muy difíciles en el trayecto de su vida, y yo había renunciado a ciertas cosas, y él me invitaba. Pero él siempre me decía, yo quiero, desprenderme de este mundo luchando. Él me decía, yo quiero quedar arriba de un rey, mi sueño. Bien, eso era antes. Y yo pienso ahora que se estaba preparando, que se estaba preparando para poder dejar este mundo de, de lo que él más admiraba y añoraba, que, que era la lucha libre. en ese sentido, o sea, porque las pláticas que teníamos con él, eran muy intensas en el sentido, ya el mundo está muy, eh, desintegrado, ya no hay humanidad, ya no hay, ya no hay perdón, y en muchas cosas. Mucho, mucho. Y obviamente él aceptó a Dios como su salvador, pues, él se acercó a Dios antes de, antes de irse, de partir, ¿verdad? Entonces siento que fue, fue un regalo, que todos, todos vamos a, en algún momento vamos a, no estar aquí, pero sí, él se estaba preparando. Y obviamente se fue haciendo lo que más le gustaba hacer, Lo que más, lo que más admiraba, el amor que le tenía, de veras, yo admiro a mi hermano. No, yo igual. Porque, él amaba esto, la lucha libre. Y, era muy espectacular, muy dedicado, siempre entregado, hizo muchas cosas, muchos logros, participaba con su familia, y todo, muy sano, muy sano, pero, amaba esto de la lucha libre. Híjole, qué difícil, y bueno, y lo más importante, aparte de hacer que, lo que más le gustaba, creo que fue, llevarse todo el cariño del público, porque, nos dejó, esa evidencia, que fue tal, como él quiso ir. Exacto. O sea, arriba del rin, arriba del rin. Hay videos, hay imágenes, donde le pasa, que fue un infarto, un infarto del miocardio. Y obviamente, se especulan muchas cosas, y siempre que pase algo, siempre se van a especular, y hay gente que se cree experto, y le echa culpas a otras personas, y fue, un incidente que pasó, y fue una muerte, prácticamente natural, ¿no? O sea, nadie tiene la culpa, de que haya pasado eso. no, inclusive, este, ya después nos hicieron antecedentes, cuando repatriamos el cuerpo, de que, sus órganos se quedaban para ser estudiados, el motivo, por qué tuvo ese infarto. Su corazón, su cerebro, y todo eso, que estaban, todos estamos interconectados, pero lo, lo quería analizar, ¿por qué? porque la descripción que se le dio a él, de que no se drogaba, no era alcohólico, no sabemos, no sabemos por qué sucedió eso. Le mandamos un fuerte abrazo, hasta el cielo. Hasta el cielo. Quiero decirle a tu señor padre también, y a mí no me resta más que darte las gracias, por esta gran plática, de verdad que, me quedo, satisfecho, lleno de muchas cosas, y todas positivas, mi querido Manuel. Claro que sí. Y solamente, si quieres agregar algo, invitar a la gente, no sé, a lo que tú quieras, este programa. No es cierto, participamos los dos. No, muy contento, de verdad, que todas estas pláticas lleguen, de forma positiva, en que podamos dejar, una huella, una huella, dentro de la lucha libre, mexicana, y que vamos a seguir luchando, luchando por prevalecer, y luchando por más sueños, porque recuerda, que en mi casa, y con mi gente, y con Latin Lover, se me respeta, a huevo. Compadre, gracias, y te hago entrega, un detallito. Pero cómo nomás esto, hombre. Te voy a mandar también proteínas, compadre, para que también me las distribuyes, por allá. Es de Latin Nutrition, y a toda la gente, que quiera adquirir nuestros productos, aquí abajito, perdón, en la pleca, pueden entrar, conocer nuestros productos, y si les interesa alguno, nosotros los mandamos, hasta su casa. También agradecer, este maravilloso set, de Rubén Solís, a mi producción 444, a mi hijo, a ti compadre, por esta hermosa plática. Claro que sí, muchas gracias. Muchas bendiciones para ti, tu bella familia, y esto fue, Luchando por tus sueños. Luchando por tus sueños.